En el municipio de Santo Domingo Norte, el aspirante alcalde Francisco Fernández no pudo ejercer el sufragio este domingo debido a problemas técnicos en su mesa de votación, la 1763. Jack Miminaya nos cuenta que algunos colegios electorales del Distrito Nacional también fueron testigos de los fallos en los colegios electorales con el sistema de voto automatizado. Permítame votar. Un panorama tenso reinaba en el municipio de Santo Domingo Norte, donde específicamente en el colegio Las Abejitas, en Villa Mella, desde las 9.30 de la mañana, se esperaba que hiciera acto de presencia el aspirante alcalde Francisco Fernández para que ejerciera su derecho al voto. Pero a su llegada el sufragio no fue posible debido a que la mesa electoral donde tenía previsto votar no estaba habilitada, situación que molestó al candidato. Fernández fue cuestionado ante las declaraciones que salieron a relucir, donde advertía que en ese municipio correría la sangre si los resultados electorales de este domingo no favorecían al Partido Revolucionario Moderno. Nosotros lo que mandamos es que se respete aquí la voluntad popular. Es que siempre se toma la cosa como se toma. El asunto es que yo estoy llamando a mi pueblo a ejercer la votación pacífica y de manera democrática. El sistema se aprobó ayer, sí. Ayer se hizo todo porque ayer se instaló y se tiró, se tramitió todo. El problema surgió ya en la madrugada. Cuando llegamos aquí, que encendimos los aparatos, estaban haciendo el test. Entonces verificamos que no se presentaban todos los partidos. De inmediato llamamos allá a la Junta. En esa misma demarcación en la Escuela Básica Leóncio Manzueta, donde operaron 23 mesas electorales y que solo funcionaron 10, los electores externaron su malestar por el retraso que se presentó en el proceso de votación y la deficiencia de los equipos destinados para el voto. Esperando. Vengo, doy la cédula para que me verifiquen que las mesas no están funcionando. Me siento molesto porque yo soy un ciudadano que vengo a votar. Tengo derecho a mi voto. Nunca se había visto en este centro como se vio hoy. La gente no tiene deseo de votar. O sea, no había motivación. No, la gente no tiene deseo de votar. Mientras que en el Distrito Nacional, en el Colegio Aníbal Ponce, en el sector de Manganagua, habían dispuestas tres mesas, pero allí ninguno de los votantes pudieron realizar el sufragio, por los mismos fallos técnicos que marcaron estos comicios. Así lo explicaron las autoridades electorales que no ofrecieron detalles ante las cámaras. Durante el recorrido por estos recintos de votación, a pesar de los malestares que causaron los problemas que presentaron los equipos destinados al sistema de voto automatizado, todo transcurrió en calma. Es importante destacar la presencia de la Policía Militar Electoral, quien se mantuvo vigilante en todo momento. Jack Miminaya, CDN